Leonardo y Ampi, que según ellas lo recontra conoce, pero nunca estuvieron ni por acá, ni pasaron ni por la puerta. Señores, bailan ellos, ¡vamos! Le di medio pocillo y derretí el pavimento, papi, tú lo estás viendo, ¿qué? 24-7, estamos en el joseo, vamos al 1-1-0, titubeo. Vengan, vengan, más velitas prendan, alumbrabo el club con el botellero. Un paseíto por la pista para la Queen, esto es desde la cuna, muy fácil para mí. Vengan, tengan, pa' que se entretengan, ¿dónde están todos los cabrano? No los veo. Me siento orando, ando con lo mío, se levanta. Saldo con lo caro y tenga, tu vida entenda. Observando y la miente está tensa, en el VIP tú no me adentro. ¡Vamos! Me encanta Gerardo y Ampi, para que lo vean acá. Me encantan nuestras jefas de coach. ¿Cómo lo vieron, Ángel, esta pareja? Me encanta, me encanta la rubia. Espectacular, 10, acá no tengo votos secretos, así que 10 para los dos, lejos, lejos. Le daría un 10, tranquilamente. Hoy no vamos a hacer que los tres van a ganar. Cuando haya algún reemplazo que venga alguno de los chicos, que vayan a los viernes. Pero convocálos vos. Esas le mandan fax a la gente todavía, se quedaron, o sea. El otro día me dice, le mandamos un videocassete, me dice del programa nuestro a quién. No tienen videocasseteros los chicos, ¿entendés? Tan como en una película antigua, bueno. Señores, gracias, muchas gracias. Tremendo, la rompieron. Señores, y miren la segunda pareja. Por favor, que pasen acá para bailar a Valentina y a Jason. Valentina es de Córdoba, bailarina de Tini. Jason es de Buenos Aires, bailarina de Tini. El coach es Matías Varega. Seguramente ustedes lo conocen. A ver, ya todos saben de todo. ¿Quiere que le diga o le miento? ¿Eh? ¿Le diga o le miento? ¿Sabe que usted es la que más se enoje? Me encanta. Usted está enojada de verdad. No, no creo que le guste, que me enoje. Si le estoy diciendo que me gusta, que me enoje. Él es el otro crew leader de la crew donde está mi hija. Lo conozco. Es como que yo diga, pero perdón. ¿Cuánto crew leader hay? A ver, es como que yo diga, cada cosa que vengan, no. Él es el profesor de mi hijo Lolo. ¿Y qué tenés que ver? ¿Pero para qué me preguntas si lo conozco? No, no lo conozco. Pero está bien, pero nunca estuvo, lo que estoy diciendo, nunca tocaron esta pista. Son gente que no... Él no. No, y ellos tampoco, los que están acá. Ellos vinieron a la apertura. Pero la apertura siempre es un evento especial. Sí, yo también, una vez vino también, sí. Muchos bailarines... Hice cabecita con Robbie Williams, pero después no. No, 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 muchos bailarines mueren por estar en nuestra apertura, le aviso. No siento eso. Bueno, señoras y señores, bueno, atención, se viene la segunda pareja presentada por Style Store. Style Store. El regalo que está esperando mamá está en Style Store, que te ofrece miles de propuestas de productos exclusivos y en cuotas. Sí, tenés, con este brazalete Carmina Gnez en Plata 925. Con el regalo ideal, que hoy lo conseguís en 12 cuotas sin interés, ingresá al código QR que aparece en pantalla en Style Store. Style Store. O en los locales Style Store de los mejores shoppines y descubrir las propuestas para este día de la madre. ¡Qué linda! Señores, van a bailar ahora Valentina y Jason. Me voy a sacar el saco ya, porque así ya me acomodo para la situación. ¿Vas a bailar? Vamos a sacar el saco, así ya está. Conducimos así, porque ya en ese look están ustedes, vamos a conducir así. Para estar. Señores, vamos. Ahora sí, se vienen Valentina y Jason. Música, vamos. Para las chicas que se enojan. Vamos, música. Música, vamos. 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 Y las quiero Me refiero a lo que vimos A las dos parejas Que vimos antes Hablamos de la maduración artística Mi amor Mi amor Perfecto Ojalá que ustedes maduren Artísticamente Rápidamente Yo ya maduré No, de lo que vi antes De las dos parejas que vi antes Que estuvieron extraordinarias Son otra cosa Estos chicos